En un encuentro con empresarios en Tijuana, Baja California, el presidente Felipe Calderón convocó a los gobiernos federal, estatal y municipal a trabajar juntos para vencer desafíos como el de la inseguridad. Tijuana es un claro ejemplo de que los problemas y los más graves desafíos se pueden enfrentar y superar con éxito. Es un claro ejemplo en concreto de que el desafío de la seguridad tiene solución cuando los tres órdenes de gobierno en lugar de estarnos recriminando nos ponemos a trabajar juntos, cuando nos ponemos de acuerdo para hacer las cosas es posible cambiar no sólo la imagen sino también la realidad.